Uy wey Esos ruidos buenos que se están escuchando en todo el mundo wey Son ruidos extraños Por internet, Youtube Son rayos cabrón, no estas viendo las pinches nubes No wey Pinche indígena A ver haz un Haz un mono de nieve Alla arriba hay mas nieve ya mo No mames mira un gonzo de nieve wey Jajajaj Córrele wey